Y las comidas navideñas pueden ser sostenibles con el medio ambiente. Comprar en granjas ecológicas nos garantiza que los animales no han sido engordados con productos químicos y que las hortalizas son las propias de la temporada. Además se favorece al comercio local y no hay intermediarios. Los cocineros lo tienen claro, los productos artesanales tienen una textura mejor y un sabor más auténtico nos dicen. Capón ecológico relleno acompañado de verduras de la huerta. Un plato navideño que además de delicioso es sostenible con el medio ambiente. Todo procede de una granja ecológica. Los capones son criados sin productos químicos que aceleren su engorde. Comen pastos frescos y se mueven libremente, sin jaulas. Para alimentarse de los restos de la huerta y a la vez abonan el terreno de la huerta. Es la clave de un producto sostenible, completar el ciclo natural. No aportamos ningún producto químico y que al ser una granja pues todo se retroalimenta. Los cultivos alimentan a nuestro ganado, el ganado por otro lado estercola el campo. Y el campo produce hortalizas de temporada. Cada época tiene sus productos específicos. Apostar por ellos es ahorrar recursos. Es no forzar la naturaleza, es lo que se produce en cada momento. Las terneras pastan en las dehesas y solo reciben un aporte de pienso hecho con ciencias de la propia granja. El 80% de la comida que comen es forraje de pastos naturales. Todos los productos se envían directamente al consumidor, eliminando a los intermediarios. Y eso es una ventaja para el consumidor que sabe que los productos vienen del día anterior en la huerta. Así se consiguen platos como este solomillo Wellington con setas. Los cocineros valoran la calidad de estos productos artesanales. Que conseguimos más intensidad de sabor, que conseguimos una textura de carne con más melosa, con grasa más infiltrada, con grasa más saludable. Y además de saludable, se potencia el comercio local de calidad.